¡Hola toploquitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo completar el desafío de esta nueva semana 3 El desafío consiste en disparar a 5 platos en 5 ubicaciones distintas Para los que no lo sepan, han metido una especie de minijuego nuevo en Fortnite El cual se llama tiro al plato y está en 5 ubicaciones distintas La primera estaría aquí, en la nueva zona del mapa, esta del desierto, justo como veis Ticado en el mapa, esta sería la primera zona en la que podemos venir y practicar nuestro tiro al plato Básicamente porque aquí no cae nadie y bueno, para practicar al principio la verdad que viene bastante bien ¿En qué consiste? Tenemos una maquinita como estáis viendo ahí, ahora lo usaremos La que podemos activar y disparar al plato, ya sea con una escopeta, con una pistola, con un fusil, con lo que queramos Venimos, la activamos, saldría un plato, ahí como estáis viendo, le disparamos, lo rompemos Y ya tendríamos completado la primera parte de este desafío que sería en esta ubicación Vamos a pasar con la siguiente, hay que hacer esto con las 5 ubicaciones La siguiente la tendríamos aquí, justo entre Guasi Ostentoso y Carretes Aquí juntito al puente tenemos la siguiente ubicación De igual manera lo activamos, disparamos al plato, yo en este caso no lo hago porque ni siquiera tenía armas Simplemente voy a enseñaros las 5 ubicaciones Pasamos con el siguiente que lo tenemos aquí en Soto Solitario, como estáis viendo en el mapa Lo tengo justo aquí picado, vale, para que se vea bien clara la ubicación Justo a la izquierda de la casa tendríamos la siguiente zona para completar nuestro tiro al plato Ya digo, siempre pillar un arma, una escopeta la verdad que es lo más fácil, o un fusil incluso Pero bueno, ya digo, venimos, activamos y disparamos y ya tendríamos completado también el tercero de estos Pasamos con el siguiente que estaría aquí en Balsa Botín, justo como estáis viendo en el mapa Aquí a la derecha, un poquito antes de llegar a la casa Tendríamos la siguiente ubicación de nuestro tiro al plato Venimos, lo activamos y disparamos Pasamos con el siguiente que estaría aquí junto a Parque Placentero Como estáis viendo en el mapa, aquí detrás de la montañita, un poco así escondido, aquí en el campete Venimos, activamos como estáis viendo y nada, disparamos Y ya estaría, ya estaría el cuarto tiro al plato Y pasamos con el siguiente que estaría justo aquí, pues un poquito al norte de Inodoras Aquí donde está la silla justo, pues detrás de la silla Tendríamos la última ubicación de nuestro tiro al plato Como he dicho, tiramos, o sea, activamos, tiramos al plato, lo rompemos y ya lo tendríamos Recuerdo que no vale abandonar a la partida, si abandonáis la partida no os va a contar Cuando hagáis esto tenéis que morir, ya sea por suicidio o porque os mate un compañero o enemigo Quien sea, pero tenemos que morir Así que nada, por aquí dejo los vídeos, ya sabes, si te ha gustado déjame un buen like Que se agradece un montón, suscríbete para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!